El tercer conferencista del XIV Congreso de la Investigación en la Pontificia Universidad Javeriana es el microbiólogo Roberto Colter, de la Universidad de Harvard. Estuvo con Pesquisa Javeriana y este fue nuestro diálogo. De lo que voy a estar hablando es la comunicación de la ciencia al público en general. Y creo que es una labor que todos, como científicos, es parte de nuestra responsabilidad. Hacer ese tipo de trabajo, comunicar lo que es la ciencia al público en general. Estamos, por un lado, hemos preparado un libro que está dirigido exactamente al público en general, donde combinamos la fotografía con el texto para, a través del aspecto visual de las fotos, para que las personas se pongan la atención y se les dé un poco de curiosidad acerca de lo que es la ciencia. Por otro lado, estoy dando charlas, como la que voy a dar en la Universidad Javeriana, que también están dirigidas al público en general. Y tenemos varias exhibiciones en museos, donde lo mismo, tratamos de utilizar bastante la estética, de lo que es lo visual, a una poesía, para así formar un nexo que a las personas les atraiga la ciencia. El mensaje que me encantaría dejar a los asistentes en esta conferencia es el concepto que, por lo general, los científicos no han practicado el arte de comunicar la ciencia. Y cuando uno escucha, a veces, la comunicación de un científico al público en general es una cosa un poco seca, sin demasiada emotividad, y lo que creo que es importante y que estamos practicando nosotros más y más es la combinación de aspectos artísticos, estéticos, que tiene la ciencia, para así hacer una forma de que sea más atractiva, una ventana para abrirle a las personas la mente y ponerlas preparadas para entender y querer entender lo que es la ciencia. Gracias.